Esto es de lo más cínico que nos ha tocado ver este sexenio. Hoy el presidente López Obrador dijo que él nunca prometió en campaña regresar al ejército a sus cuarteles. Todo mundo sabe que fue una promesa central de la campaña presidencial de López Obrador, central. Pero ahora dice que no, que nunca la hizo. Después de que usted había dicho cuando fue candidato en no utilizar al ejército y ahora a través de diversos recursos legales trata de legitimar el uso de las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de seguridad. Primero yo nunca dije eso. Usted dijo que regresaría al ejército a sus cuarteles. No, yo dije que había que apoyarnos en las Fuerzas Armadas. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Es toda una estrategia fallida que regresen los soldados a los cuarteles.